Colaloca presenta a su condición física y de maltrato, Mario, como lo han dicho los ecologistas y los ambientalistas que están justo en la parte de afuera esperando a que lleguen las autoridades de la Profepa para que se los puedan llevar, están realmente maltratados, incluso en situación de crueldad. Ellos van a ir al African Safari y también a otro zoológico privado, misológico en Puebla, y se espera que en las próximas semanas se puedan ir más felinos a otras áreas del país. Por lo menos ya se tienen detectados 20 zoológicos a donde puedan ser repartidos todas estas especies que son alrededor de 200, 200 felinos, y también chimpancés que ya fueron algunos trasladados al zoológico de Chapultepec, además de los 8 felinos que fueron trasladados semanas anteriores al zoológico de Chapultepec. También hay un cuestionamiento muy severo a las autoridades de la Profepa Mario, porque ayer se murió una leona justamente aquí, hay otra denuncia grave porque Profepa tenía registrados hace tres años 600 animales que estaban en este santuario y ahora solo hay poco más de 200. La pregunta es de los ambientalistas ¿dónde quedó el resto de animales? Porque se habla que hay fosas clandestinas justamente en este santuario que está detrás de mí y que está tomando Ricardo Rodríguez, y ese es el cuestionamiento. Así es que en los próximos minutos u horas salen estos felinos hacia Puebla que están preparando todos los medicamentos con que los van a dormir para poderlos trasladar, están trayendo ya las jaulas y por el momento les están dando de comer porque también tienen que comer los están alimentando, no sabemos a qué hora exactamente saldrán, se había dicho que a las 10 de la mañana, sin embargo la titular de la profe debió haber llegado a las 7 de la mañana y no lo hizo, así es que continuaremos esperando y nosotros seguimos aquí Mario, en el Ajusco. Bien, muchas gracias, gracias.